Hola caleños, bienvenidos a la sexta entrega de la vacuna está en tus manos. Como todos estamos respetando las medidas de aislamiento preventivo, hoy desde casa les voy a mostrar cómo protegernos. Acabo de llegar de hacer la compra y como quiero cuidar mi salud y la de mi familia, les voy a dar unas recomendaciones. Acompáñenme. Primero, delega a una persona por familia para realizar la compra y abastecerse de alimentos, bebidas y medicamentos, cuando sea necesario. Recuerda que esta persona debe ponerse tapabocas al salir. Una vez regrese de hacer la compra, debe tener cerca a la puerta dos bolsas, una donde deposite el tapabocas y otra donde pueda depositar la ropa que trae puesta. Importante, la ropa debe lavarse y la persona debe bañarse con jabón antibacterial. El lavado de manos continúa siendo la principal herramienta de precaución. Indica a todos los miembros de tu familia que como mínimo deben lavarse con jabón antibacterial siete veces al día las manos. Al estornudar y toser, cúbrete con la parte interna del codo o usa un pañuelo de papel y tíralo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado, lavándote inmediatamente las manos con agua y jabón. Evitar contacto con los adultos mayores, niños o personas con antecedentes de enfermedad respiratoria. Tomar en cuenta el aislamiento necesario y el uso de elementos personales como plato, cuchara, vaso, toalla y demás artículos que eviten ser tocados por otros miembros de la familia. Evita tocar tus ojos y nariz. El virus convive en tus manos y el contacto directo es la principal vía para que este ingrese a tu cuerpo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, con límpido, toallas o limpiador desinfectante. Y por último, mantén los espacios de la casa ventilados. Es sencillo, cuida de ti y de tu familia. Solo quédate en casa y sigue las recomendaciones. Yo seguiré viéndome una película. Chao.